Es que ve de Toilet Zombie Universe, episodio 25 En el último episodio, tuvimos la última escena Pudimos observar al agente televisor completamente zombificado Y bueno, eso fue lo que pasó en el último episodio Claro, antes de ver al agente televisor completamente zombificado Pues, también vimos la super batalla entre, pues estaban peleando los titanes ¡Contra el científico! Y bueno, vamos a ver ahora que ocurre con este agente televisor completamente infectado ¡Mira, ahí está! Ahí fue exactamente donde nos quedamos No puede ser, está lleno de zombis Mira Mira ese brazo, cuánta fuerza ¡Mira esos reflejos! ¡Mira, tiene el ultra instinto activado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ha metido su... ¡Vamos! Ok, le ha metido el destapacaños en toda la boca ¡Oh, era un destapacaños explosivo! ¡Oh, se ha regenerado! Ha hecho un mazo con murciélagos ¡Un amado! Ok, es el puño Nos va a matar ¿A dónde nos mandó a volar? ¡Oh, el titán televisor! ¡I'll crush you! ¡Mira, te aplastaré! ¿Lo aplastó? Batalla entre televisores ¡No! ¿Por qué es tan fuerte? ¡No! ¡No, mira! ¡Es de más... ¡No! ¡Hay mitad! ¡No! ¡Es gigante! ¿De dónde han salido tantos murciélagos? Tiene una fábrica de murciélagos guardada ¡Claro! ¡No le puede hacer nada! ¡Tiene que aplastar el cuerpo original! ¿Pero dónde está el cuerpo original? ¡Si todo está lleno de murciélagos! ¡Oh! ¡Está abriendo agujeros de gusano! ¡Para atacarlo! ¡Mira! ¡El combo! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Y le ha caído desde arriba! Ya va, pero si le arranca un brazo Solo le va a arrancar los murciélagos ¡No! Le ha ganado la espalda, estamos perdidos ¡Le dobló la cabeza! Ah, no, espera, él creo que dobló su cabeza A propósito Pensé que lo había matado, lo había Le había doblado la cabeza Ok, lo ha quemado ¡Vamos! ¡Hemos! ¡No! Justo cuando iba a decir que hemos ganado ¡No puede ser! ¡El astrotoil le da infectado al... ¡No puede ser!